Hola amigas, en la cocina de Marlin hoy vamos a preparar pavo o pollo encebollado tiene un sabor exquisito y espero que te guste esta receta puedes utilizar pavo o pollo, yo en esta ocasión voy a utilizar filetes de pavo un montón de cebolla cortada en juliana aceite de oliva, pimienta negra, hojitas de laurel un par de sobres de mostaza o la cantidad que necesites para según la carne que vayas a hacer un poco de sal y un vasito de vino blanco lo primero que vamos a hacer es preparar la mezcla para marinar la carne yo voy a poner los sobrecitos de mostaza en un bol añade un poco de sal otro poquito de pimienta un chorrito de aceite y otro chorrito de vino blanco y ahora mezcla bien todos los ingredientes empapa cada filete en esta mezcla ahora envuelve la fuente con un papel film y mételo a la nevera al menos durante una hora mientras puedes poner en una sartén con un chorrito de aceite para ir friendo la cebolla añade un poquito de sal ves removiendo hasta que esté un poco doradita y cuando creas que está a tu gusto retírala del fuego una vez que esté listo el marinado de la carne podemos empezar a asar y cuando tengas toda la carne asada añade la cebolla y la carne en la misma sartén reparte bien para que toda la carne quede cubierta por la cebolla y añade el resto de vino blanco que nos quedó en el vaso no olvides colocar las hojitas de laurel repartidas por la sartén también puedes añadir un poquito de agua para que se haga más caldito esta salsita está de rechupete a mí me encanta y ahora pon una tapadera y déjalo cocer durante unos 10 minutos pasado ese tiempo ya está listo para servir espero que esta receta te haya abierto el apetito te animes a probarla y no olvides comentarme que te ha parecido recuerda que al final del vídeo te dejaré un botón con el logotipo del canal para suscribirte y dos vídeos que tal vez te puedan interesar y recuerda que si te suscribes y ves mis vídeos me ayudas mucho mucho nos vemos en la próxima receta chao 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 Gracias por ver el video.